¡Hola cariño de youtube! Hoy les traigo un nuevo easter egg y bueno he encontrado a NikoElic esto me lo dijo un suscriptor, muchas gracias se llama BDSA1111 y bueno como pueden ver acá está, gracias a él me lo dio, gracias por decírmelo, lo estaba buscando y bueno lo pondré en el mapa para que sepan donde queda, queda aquí, casi en el desierto, tú te vas por la ciudad y llegas hasta acá, hasta esta parte y bueno encontrarás una casa abandonada donde tendrás que venirse para acá, bueno yo voy a subir por estas baranjillas porque yo soy malulo y bueno como pueden ver si es que apuntan con cualquier arma, bueno yo voy a apuntar con el rifle podremos ver una imagen de NikoElic, parece muy pexelleada pero igual se nota la cara de NikoElic déjenme ver si puedo poner una imagen sobre la misma imagen porque a veces no encuentro la misma y bueno como pueden ver acá hay unas cartas y todas esas cosas pero lo que más importa es que dice wanted que creo que significa se busca y por qué será deberá haber traído un gran delito desde Liberty City, no lo sé no no ha llegado ninguna información al respecto de esto y bueno si ustedes saben en la descripción me lo dejan y bueno he visto que tengo, llegué ya a los 100 suscriptores, muchas gracias a todos por apoyarme hay algunos haters por ahí que aún me odian pero bueno no me odian porfa otra cosa si ustedes me vieron al principio el video tenía 2 billones de dólares o algo así y bueno la cosa es que entró un hacker a nuestra partida y puso una recompensa de toda esa plata de toda la plata que está ahí que pueden ver que es mucha 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 y bueno lo mate lo mate y pude conseguir esto gracias hacker si es que tú me ves creo que se llamaba blue arc algo así no me acuerdo pero gracias hacker por hacer eso cuando lo mate se fue al tiro lo de lo hizo como 3 o 4 veces estaba con todo mi amigo ahí leciendo y yo la me embarraba todo gritaba y todas esas cosas y bueno por eso es que tengo toda esa plata no es que no es que haya usado ningún hacker ni nada de eso porque no quiero usar hacker por ahora no quiero usar hacker no lo voy a usar por ahora pero igual igual para que ustedes vean que yo que yo no uso hacker ni que digan eso porque yo no uso hacker y bueno si les gustó el vídeo denle manito arriba si les sirvió pueden comentar ponérmelo en los comentarios y bueno hasta la hora chao